Tú y yo lo pasamos de maravilla Me gusta estar contigo noches y días Pero dañarte no quiero Y debo serte sincero, lo siento amor Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás Me olvidarás y pasará esta pena Nunca imaginé que te enamorarías Esto era solo un juego, tú lo sabías Amigos con privilegios Y yo solo sobo eso, compréndelo Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás Me olvidarás y pasará esta pena Discúlpame, no fue mi intención Romper así tu corazón Romper así tu corazón Discúlpame, por favor No quise causar este dolor Estoy seguro que mañana reirás Me olvidarás y pasará esta pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.